El programa Más Familias en Acción tiene habilitada la plataforma CIFA para la realización de nuevas actualizaciones. En esta ocasión las madres titulares están siendo convocadas para diligenciar el trámite de novedades escolares y el cambio de IPS en salud. Estamos en la novedad de actualización escolar para los niños que se entraron de colegio o no les llegó pago en el mes de noviembre y también para el cambio de IPS para los niños que se encuentran nuevos en el programa o se trasladaron de municipio o cambiaron de IPS. Un ejemplo puede ser de Codam para el hospital o del hospital de Argelia para Sonzón o de otro municipio de Antioquia para el municipio de Sonzón. Para el cambio de IPS tiene que venir la madre titular porque ella tiene que firmar y colocar la huella. Y para la actualización escolar sí pueden mandar el certificado escolar con la madre líder o con un familiar. Las que no hagan lo de actualización escolar no les llegará el pago en el mes de marzo. Y las de cambio de IPS entonces les puede perjudicar el pago para la próxima oportunidad. Estas novedades se pueden actualizar en el sistema de información del programa Más Familias en Acción hasta el día viernes 13 de enero.